Poli, Poli, Capillano, Poli, Poli Oh, partillano, porta a mi vida Oh, venda, chao, venda, chao, venda, chao, chao, chao Partillano, porta a mi vida Que dice el toni, Poli Oh, partillano, porta a mi vida Oh, partillano, porta a mi vida Oh, partillano, porta a mi vida La rosa, chao, 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 chao. Sotto lo radio ¡Gracias! ¡Gracias!